Corazón, no tengo las palabras para decirle cuándo me has ayudado. Corazón, no tengo los problemas, con dulces palabras de amor tú me alientas. Corazón, no tengo los problemas, con dulces palabras de amor tú me alientas. Corazón, no tengo los problemas, con dulces palabras de amor tú me alientas. Corazón, no tengo los problemas, con dulces palabras de amor tú me alientas. Corazón, no tengo los problemas, con dulces palabras de amor tú me alientas. Corazón, no tengo los problemas, con dulces palabras de amor tú me alientas. Corazón, no tengo los problemas, con dulces palabras de amor tú me alientas. Corazón, no tengo los problemas, con dulces palabras de amor tú me alientas. Corazón, no tengo los problemas, con dulces palabras de amor tú me alientas. Gracias por ver el video.